hola 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 antito un saludo y hoy estamos en el programa de bueno en los juegos de emergencia y vamos a campaña de campaña vamos accidente por niebla en la autopista y nos dice amor le damos la flechita le damos la flechita y nos vamos a encontrar pues una serie de problemas se ha producido un accidente en la autopista por niebla aquí tenemos cuando los civiles estén en peligro o entorno estorbe a la a las unidades de la policía podrá utilizar su mejor forma para pedirle que se vaya selecciona un policía toca sobre utiliza el megáfono y después sobre la persona y se retirará como es lógico entonces le damos le damos al megáfono decimos que este nada y este pues vamos a alejarlos de la zona y aquí hay otro curioso decimos que bueno que se vayan alejando a los bomberos decimos que vayan apagando el fuego como es normal con con agua y a los coches uno para un coche y otro para otro coche no sabemos si hay víctimas dentro de los vehículos atrapados así que nosotros pues retiramos al policía retiramos al policía que está por la zona y bueno por ahora pues tenemos que esperar a que el peligro del fuego en los vehículos por un motivo de seguridad pues esperar esperar ya que no podemos poner en peligro a los médicos o enfermeros que por la zona así como a la policía de los profesionales en este caso bomberos está asegurando la zona en este caso está apagando el fuego el fuego que hay en estos vehículos y hasta que no se quite este peligro pues no podrán no podrán pues mira ya se ha quitado ahora vamos a la cizalla por si hubiera alguien atrapado para poder abrir el vehículo y entonces pues poder desencarcelar a las víctimas en este caso ya tenemos la cizalla le damos la cizalla nos dice que aquí puede que haya una persona y aquí otra persona y esta es la carretera tenemos retención en ambos sentidos y así pues ya tenemos varias víctimas los bomberos pues que sigan el médico ya sí puede actuar ya puede participar bueno participar ya puede hacerse un trabajo que es comprobar el estado de las personas vamos a hacer un triaje que quiere decir de que vamos a examinar a todos a todas a todas las personas que haya según su gravedad decimos a los médicos que se vayan pasando por todos los las personas que hay por la zona bueno bueno y así pues evaluar evaluar el vamos a dejar vamos a dejar los bomberos de la zona estamos pues evaluando a las personas se estáis dando cuenta de que cada vez que que lo hacemos un triaje a una persona sale una barra de vida una barra de vida y según así ya pues podemos ya podemos saber quién está más grave o quién necesita ante la ayuda a la grúa pues le decimos que que vayan retirando los vehículos vayan retirando los vehículos para cuanto antes mira ya aquí tenemos la barra de la persona herida que puede ser retirada por los camilleros perfecto perfecto vamos a evaluar a otra persona que creo que es esta persona la que está más grave la chavala esta de lila que está ahí decimos de que este vehículo también puede ser retirado decimos de que este vehículo también tenemos esta chavala que está fatal al lado del coche verde y bueno ya hemos hecho el triaje aquí tenemos otra vez los camilleros que se lleven a una persona la ambulancia que se le da la orden para que se vaya al hospital ojo y continuamos continuamos a ver quién está más grave según le decimos que vamos poquito a poco despejando la zona para que y sobre todo sabemos que hay unas dos tres cuatro cinco personas cinco personas que tiene que ser trasladada al hospital ahora vamos hacia la zona del coche azul le decimos que a ver si se puede llevar otro vehículo le decimos a los camilleros que se lleve a esta persona y el médico que bueno que vaya aquí que parece que está más grave al lado del coche azul bien perfecto la ambulancia se le da la orden y a la ambulancia se le da la orden de que vaya al hospital fíjense de que ya nos quedan tres vehículos sin estrado es decir los y tenemos pues a tres pacientes a tres personas heridas que en el momento de que lleguen las ambulancias ya una se puede sentar la dada en el momento de salga le decimos que sí al médico le decimos que ya vaya atendiendo a la última víctima y aquí a los camilleros le decimos que sí que coja a la otra persona bien perfecto y ya tenemos un médico que puede que se vaya que bueno o que espere en una zona ya que no necesitamos de su servicio lo mismo que hemos hecho con los bomberos lo mismo que hemos hecho con la policía que esté por la zona pero que no entorpezca a los demás trabajo cada uno tiene su función la policía lo que hace es apartar a la gente los bomberos eh da seguridad eh eh quitando el fuego eh de la zona el peligro y así como desencancelando a las personas de los vehículos y los médicos y camilleros pues nada los médicos evalúan eh en la medida posible pues le pone eh le hace las primeras las primeras curas los primeros auxilios y después pues los camilleros se los llevan cuando ya está estabilizados las personas y como estáis viendo eh ya por lo visto pues lo único que queda es llevarnos los vehículos sin estado el médico el último médico se va y nos queda otro vehículo este coche blanco que es el último que nos queda pero bueno ya los bomberos han finalizado pero están en la zona los camilleros igual los médicos igual y solamente queda el de la grúa el de la grúa que en el momento que llegue que está por aquí pinchamos aquí le damos aquí le damos aquí para que se lleve el último vehículo eh siniestrado en esta en esta vía y bueno es lo que prácticamente suelen hacer y ya pues vemos finalizado esta este juego de emergencia eh emergencia de android para móvil que lo podéis descargar totalmente gratuito y que bueno este esta parte ha sido nueve minutos diez minutos que ha durado este este juego y nos dice que que bueno la eficacia todos han sobrevivido bonificación de cinco mil puntos total de puntos cincuenta y tres con eh cincuenta y tres mil quinientos puntos y bueno eh por lo visto has conseguido la medalla de bronce mira la medalla de bronce y nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo venga hasta luego cincuenta y tres mil un y un